Hoy desde las dos orillas nos vinimos a conocer este carro, el Megane E-Tec eléctrico, pero antes de hablar un poco más de este, vamos a ver qué prefiere la gente, si los vehículos a gasolina o eléctricos, y además de eso vamos a ver cuál es su carro preferido Renault. Acompáñenme. Bueno, esa pregunta está difícil y creo que la respuesta va a ser un poco ambigua, pero yo creo que no son comparables porque son para perfiles de clientes completamente diferentes, si yo me tengo que quedar con un vehículo, creo que elegiría la electrificación porque me encantan los eléctricos, amo la sensación de conducción, cómo entrega el torque rápido, entonces la sensación es súper divertida, y me encanta el hecho de tener pocos costos de mantenimiento y que es un carro muy simple, con menos piezas móviles, que se calienta mucho menos, entonces tienden a ser más confiables. Yo, Daniel Moreno, me quedaría con los vehículos eléctricos, pero considero que en algún momento van a coexistir tanto vehículos a gasolina como carros eléctricos. Eléctricos en este momento, pero me gusta el power de la gasolina. Pues te cuento que yo soy un fiel usuario de movilidad 100% eléctrica, hace tres años que todos los carros de mi casa son 100% eléctricos, y lo que decimos nosotros, el cliente que se monta en un vehículo 100% eléctrico, difícilmente se devuelve a la movilidad térmica. Yo personalmente quiero un carro eléctrico, los prefiero eléctricos, creo que es la transición energética que estamos haciendo, y me encanta la suavidad, la velocidad, el sonido, y por supuesto el no uso de combustibles fósiles. Hoy tengo uno de cada uno, pero estoy prefiriendo los eléctricos por el aporte del medio ambiente. Mi carro favorito de Renault, es difícil porque yo tengo un Renault, pero pienso que me quedaría con el Megane, que es el carro que van a presentar hoy. En mi casa hubo un Megane 2, un carro que no tiene nada que ver con lo que se está presentando hoy, pero a la marca Megane como tal le tengo mucho cariño, porque es el carro favorito de mi papá, de toda la historia de los carros que él ha tenido, y le tengo mucho cariño a la marca Megane, entonces si me unen lo eléctrico con Megane, creo que es la perfecta combinación para decir que ese es mi carro favorito de Renault. Obviamente tiene que ser el Megane E-Tec que estamos conociendo hoy, es un lujo de carro, está espectacular, toda la tecnología, la sofisticación, el diseño, la confianza que te da Renault, y quiero uno para mi charla. Mi carro favorito de Renault es esta belleza, te digo, es el vehículo insignia de la marca, con altísimo contenido tecnológico, un look and feel espectacular, que lo convierte en un objeto de deseo que me encanta. Megane E-Tec 100% eléctrico, es el último lanzamiento que estamos haciendo el día de hoy en Colombia, y es un vehículo que realmente cautiva miradas y apasiona cuando uno está detrás del volante. Bueno, me gusta mucho el Megane por la nueva tecnología, y es muy lindo, o sea, me encanta, pero debo confesar que mi primer carro fue un Twingo, entonces creo que mi corazón está dividido entre esos dos modelos, la gasolina y el eléctrico.